Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡No, no, no, no! Análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. ¡Talleres, locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja empieza ¡Talleres, locura y pasión! Esta noche es hora de que empieces a cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su vida El tiempo pasa pronto y todo tiene su vida Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la ascensión, siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol, sos como un duende de bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos, tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor, no me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Va, y ayer es corazón, hay un grito en el tablón, tan que rompe un sentimiento. en casa, para nosotros también una versión radial distinta con los integrantes de esta mesa virtual de Talleres Locura y Paseo, los componentes del equipo periodístico de Frecuencia Albirroja en casa cada uno en su hogar en estas noches de domingo para informar sobre todo el acontecer del club Atlético Talleres que está ya celebrando sus 114 años de vida como contábamos el domingo pasado desde aquel 17 de mayo donde dejaba constancia a través del relato de lo que contaba Fabián Pedro Aquisto aquí al aire en Talleres Locura y Pasión de aquella primera asamblea reunión el primero de junio, la fecha oficial en la que se toma como la de fundación del club Atlético Talleres, de alguna manera se vive en esa víspera de la fecha real reconocida de fundación del club Atlético Talleres un nuevo aniversario y estamos todos por supuesto en este momento atentos a lo que pasa en torno a un montón de cuestiones y prácticamente aquellas que se vinculan con el deporte van quedando lejos y en un plano bien de costado, el aislamiento sigue, ayer lo anunció el presidente de la nación con autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Buenos Aires y en consecuencia la práctica deportiva como decíamos recién más allá de las novedades en el plano deportivo la práctica del deporte en sí va quedando relegada a instancias de un aislamiento que continúa y de una actividad que está detenida también en lo que refiere a la industria a la industria del fútbol a la industria del deporte en la República Argentina que es fuente generadora de ingresos muchas veces y también que en lo que refiere a su estructura tiene la posibilidad de pagar sueldos, de afrontar gastos, de habilitar la movilidad de distintas actividades que en forma satelital o algunas paralelas se desarrollan en torno a lo que tiene que ver con el fútbol y que por estas horas está resentida con campeonatos que a ciencia exacta no se sabe cómo y cuándo van a continuar en el ámbito de nuestro país y con novedades por lo menos en lo que refiere a la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino sino resonantes en esta semana porque se reeligió a Claudio Chiquitapia, el ex directivo de Barraca Central como presidente por un periodo más de la Asociación del Fútbol Argentino en lo que fue esta asamblea extraordinaria que llevaron a cabo de manera virtual los dirigentes de nuestro fútbol en tiempo de espera, de definiciones, de muchas negociaciones también me parece por lo bajo y de movimientos de estos sísmicos que se hacen en la Casa Mayor del Fútbol para ver cómo se siguen adelante, están enfocados algunos de los dirigentes de esos que son especialistas en manejar este tipo de cuestiones mientras la actividad está detenida y sin fecha real y concreta de restablecimiento vamos a contar novedades en lo que refiere al mundo talleres porque las hay, solidario, el Club Atlético Talleres con distintos grupos trabajando en este momento con el enfoque que se le ha dado a lo social en un club que es referencial en la zona, que es la entidad madre de remedio de escalada y que tiene en su actividad este momento esencialmente trabajando a muchos socios y colaboradores en distintos frentes y en distintos proyectos, en distintas facetas como para contribuir con aquellos que más lo necesitan dentro de las posibilidades de lo que Talleres puede brindar, de lo que Talleres puede ofrecer y de lo que se han comprometido algunos socios que trabajan de manera mancomunada para que un grupo de nuestra comunidad, de la de remedio de escalada, de los vecinos en la zona aledaña al estadio o al Club Atlético Talleres puedan tener alguna necesidad cubierta desde la solidaridad, desde la vocación de servir al otro que insisto con esto, socios y grupos de socios dentro del Club Atlético Talleres han organizado, se han manifestado, han aunado esfuerzos como para pasar un momento complejo, complicado para muchos compatriotas donde la actividad económica a raíz de este aislamiento está detenida y donde cuesta en muchos de los casos el día a día, está complicada la cosa en serio Décimo programa, le decíamos en esta etapa de cuarentena de aislamiento lo saluda Ariel Finamore que está del otro lado con las novedades del mundo AFA, con las novedades de Talleres también lo vamos a tener en un ratito a Lucas Morales con una entrevista especial de estas que son costumbres ya en la noche del domingo ¿Cómo le va Finamore? ¿Qué dice? Buenas noches ¿Qué dice? Resusta, ¿cómo anda? Buen domingo para todos y pensar que hace ocho años atrás nosotros estábamos volviendo de una cancha y de ver una vuelta olímpica, por ejemplo un 24 de mayo, ¿no acuerdas en Campana? Sí, nos quedamos también más de la cuenta en Campana ¿Es cuando nos quedamos sin batería? Sí Para volver de aquel festejo de Villa Dalmine Nos fuimos después que el último biche de Villa Dalmine, ¿se acuerda de eso, no? Sí, hasta el último, hasta el último y diga que apareció una mano mágica que cargó a la batería, si no estaba moviendo en la fábrica siderica Cuando registre las historias de esas de viaje que usted le prometió ofrecer en algún momento a Juan Carlos Vilota con su entrevista que le efectuó en Talleres 2.0 agregue esa porque también nos quedamos más que el último hincha de Villa Dalmine en el estadio de Campana Y en el medio de ese festejo, ocho años después El día que la mitad tenían un interés y la mitad tenía otro Exacto En el equipo visitante, ¿se acuerda, no? Sí, y aparte hubo una campaña que no daba pie con bola, ¿no? Que tenía que depender de un milagro prácticamente y de golear al que fue campeón ese día El entonces técnico de Talleres ese día, después de mucho conversar me dijo, no sabía si bajarme del micro y llegar a Campana y dirigir al equipo o volverme antes Lo charló en aquel momento, bueno, era el entrenador de Talleres Sí, a ver Sí, que era vecino ahí de la zona de Campana Sí, también, claro, por eso salió de la historia Claro Claro, casualmente Sí Volviendo hoy a la realidad ocho años después hay tiempo para relajarse para hablar de estas cosas, ¿no? Pero que en la víspera de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y demás Yo quiero decir una cosita y en nombre de Talleres y en nombre de todo el fútbol del ascenso también Un fútbol del ascenso que fue en las últimas horas bastardeado ninguneado, vituperado, por decir de alguna manera y que habría que decirles a cierta gente del establishment o de otra clase social o que solo les importa Boca, River o el 9 del Real Madrid, nada más y que cobra fortunas que casualmente pertenecen no hago periodismo de periodistas pero no me lo quiero guardar esto y que ganan tanta plata como la que necesita la gente o más hasta para pagar la deuda externa de ningunear al fútbol del ascenso que en nombre de Talleres y de todos está cumpliendo una función social importante no todo es la pelotita pero estos clubes hoy le están poniendo el hombro a una situación grave a una situación dramática están conteniendo gente desde la función social también y de la pelotita en sí contienen a muchos pibes forman a muchos pibes y los clubes del ascenso cumplen esa misión como la está haciendo Talleres hoy por lo menos entregándole un plato de comida brindando asistencia a quienes más lo necesitan solamente eso la gente va a entender a lo que me refiero pero no voy a permitir ni en mi nombre ni en el de Talleres ni en nadie que toquen a ningún club del ascenso como los ningunearon el otro día volviéndole a la realidad la AFA ha tenido una semana clave importante van a ser 8 años de mandato de Chiquitapia que lleva 3 años y que hasta el 2025 con un nuevo comité ejecutivo en donde el ascenso tiene mucho que ver empieza a tomar funciones en octubre del año que viene aunque pueden tener voz y se le autorizan voto algunas novedades que hacen y que tienen que ver con el tema de la pelota que está totalmente lejana la realidad hasta de la vuelta y hoy lamentablemente que se acaba de confirmar hace apenas horas nada más siguió el primer caso de COVID-19 positivo en el fútbol argentino con una chica de fútbol femenino excursionista así que es complicada la situación pero hay algún bosquejo solamente como título y lo que venimos sosteniendo de lo que fue esta asamblea de quienes votaron de quienes participaron de quienes fue asambleista pero por ser titular en la anterior en la ordinaria esta fue la extraordinaria digamos que se dio lugar para que por lo menos puedan votar otros la idea es terminar en la cancha siempre y cuando la pandemia lo permita hay buenas novedades en cuanto a lo que tiene que ver con el cobro de derechos de televisión me dicen que está encaminado que hasta junio inclusive se va a pagar y alguna cosita más que tiene que ver con copa argentina donde talleres también está dentro y que hay para contar en este domingo por la noche una copa argentina que va a tener que encontrar calendario a todo esto acomodarse a como se escoja en el sistema de definiciones ¿no? el régimen podríamos decir de alguna manera o como se vaya a coronar la definición de los ascensos desde lo que tiene que ver con la decisión dirigencial de la casa del fútbol porque todavía no está claro se supone que vamos camino a una instancia en la que se habrían culminado los campeonatos a como estaban allá por ese fin de semana del 13, 14, 15 de marzo y que en consecuencia por ejemplo en la primera vez metropolitana Almirante Brown como ganador de la apertura sería campeón y que el segundo ascenso segundo y ese pasaporte para definir un tercer ascenso porque se acuerda que el perdedor del reducido va a una definición con uno del interior se estaría jugando precisamente a través de un octagonal es lo que se especula es lo que se piensa que finalmente se va a terminar rubricando desde una modificación en el reglamento pero este es el fútbol argentino y todo puede cambiar todo puede pasar usted sabe de lo que le estoy hablando sí y es más yo no lo quiero contradecir pero alguien tiene esa idea pero el presidente de la AFA dijo porque hizo públicas declaraciones ojo muchachos que si los tiempos de la pandemia nos ayudan yo no descarto volver atrás y que se complete todo como estaba programado puede pasar esto ya tomando el segundo semestre del año último cuatrimestre yo le diría está bien pero metiéndonos en lo que ya propiamente hubiese sido la temporada 20-21 que no va a ser tal porque está establecido que no a partir del 21 va a arrancar la próxima temporada febrero marzo tal vez la situación es la siguiente dele para ir anticipando alguna cosa dele y lo saluda Morales la idea es jugar sí está más que claro todo va a depender de la pandemia y a mí me dijo alguien importante en la divisional algún dirigente también que a partir de estos días se ocupa un cargo importante la nueva AFA no descarten que en el corto mediano o largo plazo haya una reunión extraordinaria de la mesa de la categoría pongan todas las cartas arriba de la mesa se pongan de acuerdo a la hora de tomar una decisión siempre y cuando el tiempo lo permita elevarlo a comité ejecutivo y ahí decidir hoy por hoy la historia está así la categoría que sigue por lo pronto el movimiento en lo que refiere a los dirigentes porque la actividad vía Whatsapp conversaciones y demás privadas no ha cesado a lo largo de todos estos días está claro no por eso lo que no hay es una reunión formal de eso estamos hablando claro es que no se descarta ya digo en el corto mediano o largo plazo hoy por hoy la prioridad es la salud y no es ni siquiera la vuelta a los entrenamientos que van a depender pura y exclusivamente cuando estén los test y alguno siendo optimista baraja entre julio y agosto con 45 días de adaptación y siempre y cuando y esto siempre lo quiero destacar la pandemia lo permita así está la situación del fútbol argentino le vamos a preguntar igualmente al preparador físico David Rebeiro si la comunicación nos acompaña dentro de un ratito a propósito del tema físico como piensa el día después de la cuarentena como lo planifica ya de alguna manera porque esta es una preocupación que hay en los distintos cuerpos técnicos y es una de las cuestiones más complejas como para resolver ¿no? porque ahí sí se necesitan tener en cuenta un montón de factores que evidentemente con el correr de los días se han ido deteriorando dañando para lo que es el físico de un futbolista de alto rendimiento de un deportista de alto rendimiento como lo son los de la primera vez metropolitana que se deben preparar para la alta competencia y tal vez muy intensa en lo que venga en el último cuatrimestre según lo que manejaba recién en esta información Ariel Finamore y algo que se viene hablando también en algunos otros medios ¿cómo le va Lucas Morales? ¿qué dice? ¿me va a contar del panorama de entrenamientos vía Zoom del equipo albirrojo que continúa y no se detiene? ¿qué tal? Resusta buenas noches buenas noches a Finamore también a todos los oyentes así es el plantel de talleres continúa entrenando a través de la de la plataforma de Zoom todos los días a partir de las 17 horas un taller que continúa haciendo trabajos de entrenamiento funcional trabajos de fuerza trabajos de trabajos aeróbicos también para no perderle el dinamismo de lo que es el estado físico de un futbolista obviamente bajando los recursos obviamente por la cuestión de espacio por la cuestión de la cuarentena pero así es es fundamental que los jugadores sigan manteniendo el movimiento el ritmo para la hora de volver a los entrenamientos que si bien parece que falta todavía sea lo menor posible por lo que pudimos dialogar con algunos jugadores están muy ansiosos por volver quieren que se defina todo en la cancha así que están todos a la expectativa pero igualmente también con mucha incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar no hay por lo menos un avance concreto en cuanto a la definición de fecha de vuelta de los entrenamientos esto que explicaba Ariel Finamore la idea es que se vuelva a las prácticas cuando estén los testeos parece lejano hoy en un rebrote importante que vive el ámbito de la AMBA del Gran Buenos Aires de la Capital Federal en un pico pronunciado que se está dando de crecimiento de casos de COVID-19 Finamore suena muy complicado pensar que en lo inmediato y cuando digo en lo inmediato el mes de junio haya vuelta a las prácticas de una actividad como el fútbol cuando se restringe todo de hecho los permisos de circulación se van a restringir para la mayoría de los que estaban habilitados hasta aquí para circular claro porque ahora empieza todo de cero aquellos que tienen permiso especiales lo van a tener que tramitar de vuelta hoy es inviable esa es la realidad y no solo el tema de los testeos también los protocolos que se van a elevar porque esa es otra situación que también se estudia a futuro y dentro de esos protocolos no hay que dejar nada librado al azar pero hoy lamentablemente de lo único que se habla es de la salud pero está muy lejano el tema de la vuelta a los entrenamientos créame porque esto es real y concreto volviendo volviendo a lo que es el fútbol un instante va a ser va a ser bastante complicado van a tener que ser bastante intensos los entrenamientos cuando vuelvan si es que se llega a reanudar el fútbol cada vez hay menos tiempo para que se pueda terminar la temporada y no descartemos que se jueguen partidos entre semana va a ser complicado y va a ser un ritmo de partidos que los jugadores no están acostumbrados tal vez un jugador de la área metropolitana no está tan acostumbrado y no quiero ser pesimista pero creo que en algún momento lo hemos expresado aquí la condición y la calidad del fútbol que vamos a ver va a ser muy inferior al que veníamos observando por una cuestión lógica se ha perdido contacto el trato con la pelota los equipos han perdido esa dinámica natural que te da el ejercicio cotidiano laburar hoy cualquier pretemporada se trabaja desde el primer día con pelota hay jugadores que por una cuestión obvia de estar en domicilio encerrado dentro de un departamento o con poco espacio no han podido tocar la pelota en más de 60 días y esto viene para largo además por eso me parece que va a haber que prepararse para ver un fútbol con mucha paciencia ¿no? y con un análisis que sea contemplativo con la situación ni siquiera ni siquiera en una de un torneo a otro hay tanta tanta espera sin sin tocar la pelota digamos claro porque el periodo de vacaciones nunca supera los 28 días reales claro y o en el caso de un receso invernal es el en este caso siempre cuando hay alguna competencia internacional importante caso Copa América como iba a haber este año o un mundial siempre son dos meses esta es la pretemporada más larga del mundo y respecto de lo que decía Lucas Morales de ahí a cuando se juegue no descarte porque esto está contemplado también en AFA diciembre y enero se juega siempre cuando ejemplo brindamos el 24 ¿vio cómo haces en Inglaterra que capaz que te encontrás un partido un día de navidad? sí nadie lo descarta tampoco ni me lo diga porque ya veo que terminamos reemplazando la quema de muñeco en escalada por un partido de taller el primero a la una y media de la mañana pero bueno y puede pasar vivimos en Argentina claro este comentario guardelopo que a lo mejor a fin de año se hace realidad veo que todo puede pasar todo puede pasar exacto vamos a lo terrenal y a lo que está pasando también en el universo albirrojo esta semana el plantel cobró el sueldo del mes de abril nos contaban desde el consejo de fútbol hay una cuestión que marcar la semana que viene quizá tengamos una charla con algún integrante del consejo de fútbol para hablar de los números porque la realidad es que al presupuesto de fútbol de talleres se le ha aplicado una reducción del 40% de ese millón 100 mil casi que estaba no quiero equivocarme con los números a grosso modo por ahí andaban en un presupuesto claro que tiene menores gastos también hay algunas erogaciones que ya no existen por el hecho que el equipo no entrena bueno usted sabrá detalles de concentración de nutrición del plantel algunas cuestiones que también tienen que ver con los traslados y demás que se han suprimido que se han reducido a la mínima expresión porque no hay actividad lo cierto es que el presupuesto debe andar en este momento cercano a los 700 mil pesos reales por lo menos a como se acomodaron los meses de abril lo que tiene que ver con los salarios básicamente del mes de abril y me contaban desde el consejo de fútbol que contaron con la predisposición de los jugadores con muy buena predisposición de los jugadores después de una negociación que se encaró en charla en diálogo con Ezequiel Cacace y con Nicolás Sainz para en algunos casos respetar el 100% de los salarios para aquellos que ganan hasta 20 mil pesos se le aplicó una quita del 20% a los que ganan entre 25 mil y 40 mil pesos según me contaban desde el consejo de fútbol y hay quitas de un 40% para los que ganan más de 40 mil pesos así se pagó el sueldo del mes de abril con una salvedad y contando con el consentimiento de los jugadores para llevar a cabo este mecanismo que el club atético de talleres tiene pedido esto que se está dando para las empresas una asistencia de trabajo y producción que el Estado Nacional brinda a las pymes y a las grandes empresas para poder cubrir sueldo ustedes saben que hay que cumplir una serie de requisitos esto se habla en los medios nacionales de lo que ocurre con las empresas que el club en definitiva para esto hay que entenderlo desde el funcionamiento como una empresa el club tiene pedido esa asistencia para el trabajo y la producción donde promedio en lo que refiere a los jugadores y también a empleados del club podría estar llegando a algo así como 16 mil 800 pesos para cada uno de esos trabajadores de los de la administración de los que tienen que ver con el personal de maestranse y con los jugadores en ese pedido de asistencia del Estado están barcados talleres para pagar sueldos del mes de abril una vez que llegue el monto referencial para cada uno de estos jugadores la idea que manejan desde el Consejo de Fútbol es asignarle en la partida a estos futbolistas que aceptaron la reducción del 40% del 20% por ejemplo ese dinero como para que se complemente con lo que ya se le ha pagado en estos días para el salario del mes de abril es importante destacarlo porque digo habla de la relación de las partes de los jugadores que acceden a esto de la dirigencia que con el dinero que administra desde el pago de los derechos de televisión lo transfiere a sueldos y de esa manera el plantel tiene una ecuación mínimamente redonda para lo que es el mes de abril por supuesto accediendo a muchos jugadores a cobrar un 40% menos que no es un detalle menor me contaban desde el Consejo de Fútbol que hay aproximadamente 7 jugadores que son aquellos que superan habitualmente mensualmente la barrera de los 40.000 pesos de salario pero bueno todos se han tenido que ajustar desde el Consejo de Fútbol con los ingresos los jugadores también con su predisposición a este nuevo parámetro a esta nueva economía que maneja evidentemente un flujo de dinero mucho menor al que por ahí hasta el mes de marzo se administraba en clubes como talleres y en otras actividades también porque el club no deja de ser visto de esta manera una empresa que ha sentido también el cimbronazo importante de una actividad económica que está parada en buena parte de lo que hace a la economía habitual y esencial y otro tema que es inminente y que en el cual no va a haber actividad el tema de la renegociación de contratos de los vínculos que terminan el 30 de junio que está avanzado también el tema que con mucho ya se está charlando sí me parece que en el caso de talleres la idea es mantener a gran parte del plantel salvo alguna excepción creo que caminan por ahí digamos las negociaciones los integrantes del plantel acceden a esto con sus referentes por eso lo nombrábamos Ezequiel Cacase y Nicolás Ayn porque eso es lo que manifestaban desde la dirigencia con quienes han negociado y me parece que como contrapartida en esa negociación también se accede a tratar de mantener la mayor cantidad de fuentes de trabajo posible y esto indefectiblemente representa continuar manteniendo en el plantel los vínculos contractuales de la mayoría de los jugadores de la gran mayoría se me ocurre que alguno que puede llegar a finalizar el contrato y no ofrecerle una renovación es aquel que por ejemplo ya en el mes de diciembre estaba fuera por decisión del cuerpo técnico que son el caso de dos o tres jugadores Nicolás Pinto Maximiliano Serrano no hay mucho más me parece como para tener en cuenta en referencia a esto pero da la impresión que Talleres va a mantener la gran estructura de este plantel para lo que venga la continuidad del campeonato el torneo reducido o la forma que se escoja para la definición de los ascensos si y habrá que ver también aquella situación de jugadores que están a préstamo que pertenecen a otras instituciones en este lapso que contábamos la semana pasada del vínculo que sellaron por lo menos AFA y Agremiá para que ningún jugador por lo menos quede en libertad de acción y que cada club tenga la potestad o no de renovar esos vínculos y AFA también le recomendó a los clubes que obviamente cada cual negoce con sus rebajas correspondientes y demás y cuando recién vuelva a la actividad ahí dar el espaldarazo para volver digamos a foja cero ejemplo doy ese 40% que por ejemplo ahora fue retocado siempre y cuando te mantengas en el plantel volver otra vez a la cifra digamos que se manejaba cuando se empiece a reactivar la economía y empiece a rodar todo esto seguramente y si hay un torneo reducido también habrá un sistema de premios indefectiblemente va camino a eso la negociación e imagina discusión para seguir de cerca en estos días de acá al 30 de junio si se reabre el libro de pases o no en el transcurso de lo que dure este aislamiento si vamos a tener en el fútbol argentino una apertura del libro de pases que permita la incorporación de futbolistas para terminar el campeonato o no esa creo que va a ser una decisión clave también para muchos equipos y la cantidad de cupos que se habilita porque si uno tiene la posibilidad de rearmar su conjunto su plantel bueno estaríamos hablando de un escenario distinto va a ser una discusión seguramente y esto que le gusta decir a usted Finamore una rosca intensa la que se va a dar en la casa mayor del fútbol argentino en torno a este tema yo tengo entendido que si lo que pasa es que acá la realidad económica de los clubes es crítica es crítica pero se puede abrir esa posibilidad y sobre todo otra de las cuestiones que se han definido en APA esta semana es que por dos temporadas no va a haber descensos entonces tal vez te aparezca algún jugador que vos decís bueno no tenés club y bueno hago un esfuerzo pero la situación económica de los clubes es complicada yo no creo particularmente pero quien te dice te tirás una ficha después del 30 de junio todavía no arrancó la actividad y podés incorporar algo bienvenido sea nos vamos a meter en la pausa se queda por ahí Lucas Morales se queda Diego Finamor estamos compartiendo el aire junto de Estación 1550 largo primer bloque hemos hecho 20-30 estamos por internet www.am1550.com.ar frecuenciario roja .com desde la web y para todo el mundo la aplicación de la radio la puede llevar a donde vaya en ese lugar Estación 1550 nos busca en Tunaem Estación 1550 1550 en AM somos Talleres Locura y Pasión desde el sur del conurbano bonaerense nos escucha bárbaro nos toma por aire lo hace también aquel que está en la capital federal en todo el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires nos toma por aire barrios del oeste y de la zona norte del Gran Buenos Aires también nos toman por aire y si no las alternativas que le contábamos desde la web para seguirnos porque estamos haciendo Talleres Locura y Pasión en cuarentena hasta las 21 que desea y más Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Centenario Restaurante de martes a domingos desde las 20 pizzas clásicas especiales y premium empanadas pastas caseras y minutas Garay 178 escalada reservas y delivery 4288 0729 Varón Sociedad Anónima Empresa Constructora Italia 325 Lomas de Zamora Contactanos al 21 52 32 35 Seguinos en Facebook Varón S.A. Constructora Instagram Varón Constructora Carnes Carnes La Preferida Carne Vacuna Cerdo Pollo Productos de Granja La Preferida Creciendo Día a Día Beltrán 158 Escalada 4248 2736 Don Tino Materiales para la construcción de Alfredo Parrilla e hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Tecno House Viviendas Tecno House Hace realidad el sueño de tu casa propia Viviendas sólidas y con ladrillos Financiación propia y en pesos Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800 555 85 58 Empezá a disfrutar de tu casa ya Tecno House Y casa inteligente Rondamón Mexicano American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658 7252 Casa Pepe Medina Servicio Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5 6 7 8 Y 9 Alquiler de canchas de tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 15 24 40 87 88 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Cigarrillos Bebidas Siempre En Escalada Y Junto A Talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Sabori Heladería Cafetería Hielados Artesanales Desayunos Veriendas Espacio De Juegos Para Niños Lugones 395 Escalada Delivery 424144 75 4225 19 11 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión De prisión Particular Dabnificado Denuncias Y Querellas Violencia De género Audiencias Indagatorias Asistencia En juicio Oral Azara 1690 Bambi Oeste Teléfono 154 172 8034 Vivero Rots Verde Diseño Y Ejecución De Paisaje Interiores Podas Sistemas De Riego Uriarte 274 Banfield 4202 3739 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Bien 20 y 35 Seguimos Compartiendo Juntos Talleres Locura Y Pasión Déjeme Agradecerle A Rubí Seguridad Que se estará Incorporando A nuestras Transmisiones De Frecuencia Albirroja Venta Y Recarga De Extintores Fumigación Desinfección Ropa De Trabajo Para Consorcios Nuevo Material Protector Facial Sujetador Plástico Máscara De Acetato Presupuestos Sin Cargo Y Reparto También Sin Cargo Venta Salpor Mayor Y Menor Mejora Cualquier Cotización En el 11 67 82 87 95 Un abrazo Al amigo Gonzalo Que se ofreció Ya para Donar Las máscaras De protección Facial Hoy en su día Que siempre llevan adelante Frecuencia Albirroja También rapidito Antes de la entrevista Tiene razón Es el día del operador técnico Y merecen ellos también Ser destacados Porque son gran parte De lo que uno escucha al aire De hecho En esta etapa de cuarentena Están trabajando allí En los estudios De Estación 1550 Nuestros operadores Los de la radio También realizando Las veces de productores Para poner notas Al aire Y para que podamos Compartir un programa De digno Como el que Por ejemplo Cada domingo Llevamos a cabo A través del éter Tiene ganas de charlar Con el preparador físico De talleres Con David Regueiro A propósito De lo que Han tenido que realizar Los encargados De la preparación física En cada uno De los planteles Y esta nueva versión No se han tenido Que reinventar Que creo que Ni en el escenario Más remoto Pensaron que Para el fútbol Profesional Iban a tener que Aplicar una alternativa Como esta A distancia Sin la posibilidad De la cercanía Como para Acondicionar La parte física De cada uno De los profesionales Que forman parte En este caso Del plantel Que conduce Desde lo técnico Y desde lo táctico Rodolfo de la Pica ¿Lo saludamos? ¿Le parece? ¿Cómo no? Tiene bastante laburo Se ve el hombre Y lo vamos a preguntar ¿Cómo está? David Regueiro Gracias desde Talleres Locura y Pasión Te saludamos en esta noche Destacamos la amabilidad Para conversar con nosotros Hola, ¿qué tal? Buenas noches Saludos para todos Y bueno, para todos los oyentes También Un abrazo Es como un escenario Impensado ¿No? Hace Tres meses atrás Hablar De jugadores de fútbol Que iban a entrenar Desde su casa Que un preparador físico Los iba a controlar A través de una plataforma digital Y han tenido Ustedes principalmente Los profes Que superar esta prueba de fuego Y tratar de poner La mayor buena voluntad Como para que Aquel que está del otro lado Pude aplicar la tarea Que se le asigna Sí, sí, es una experiencia nueva Bueno, no tuvimos que adaptar A la realidad Sabíamos que era esto O no había otra Posibilidad Nosotros las primeras semanas Le mandábamos el trabajo solamente Pero bueno Después Vimos Esta forma nueva De interrelacionarnos Y bueno Lo pudimos llevar a cabo Y También obviamente Siempre con la aceptación del grupo Que eso bueno En su mayoría Lo ha incorporado Y pudimos Convivir Con una nueva Una nueva Modalidad de laburo Pero bueno Yo creo que Antes Que no hacer nada Me parece que Es una Una muy buena herramienta David ¿Y qué es lo que Monitoreas a través De una computadora? En eso que El futbolista Deja ver Que te puede mostrar A través del soporte De un celular O de su computadora En lo que tenga Más a mano Nosotros Bueno Le mandamos En el inicio de la semana Todo lo que vamos a hacer Durante la semana Y Vamos monitoreando Actividad por actividad Vamos Corrigiendo Vamos Observando A ver En qué espacio Se está manejando Cómo 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 lo va haciendo Vamos Graduándole la intensidad Motivándolos Un poco Eso con respecto A la actividad Y después También para Sentirnos Un poquitito Más cerca Charlar con ellos Que nos cuenten Cuál es su realidad Hacer un trabajo Más allá De la parte física También Desde lo psicológico Charlar con ellos Que nos cuenten A ver Cómo lo están viviendo Qué necesidades tienen Un poco de Para no perder El contacto Y sentirnos Más juntos Finamore David ¿Cómo estás? Buenas noches Ares Finamore Te saludo Un gusto Tenerte La primera ¿Cómo lo calmas Zafito? En todo este tiempo Digamos Vos que sos De riñón de él Parte del cuerpo técnico ¿Cómo está Zafito? ¿Cómo lo está viendo? Que me imagino Con la ansiedad lógica Que tenemos todos nosotros Inclusive vos Los jugadores Y él Ni qué hablar Y sí Bueno Ha pasado Por distintos estados Creo que Como todos De estado De incertidumbre De dudas De temores De ansiedades Y bueno Vamos charlando Lo vamos Tratando de De calmar Yo sé que no es fácil Nos pasa a todos Y bueno Él que Que este cable a tierra Que tiene con el fútbol No lo puede hacer Está por momentos Demasiado Enroscado Pero bueno Sabe también Cuál es la realidad Que está muy difícil Y tratamos de A través de esto Por lo menos De estar con el grupo De charlar Y Y buscando Un posible regreso Ideando cosas De esa manera Por ahí Llevándolo un poquito mejor Pero seguro Que no es fácil Y volviendo A lo que es tu trabajo Puntualmente Hace un tiempo Charlamos con Juan Alonso Con el kinesiólogo Del plantel En el medio De toda esta espera Y de los trabajos Que están haciendo Vía virtual Y todo lo demás Cuando se vuelva En un tiempo Lejano Parece hoy la realidad Digamos A la actividad En sí La fuerte A lo que es A trabajar en el llano Con pelota Y todo lo demás Y el tema De la adaptación Otra vez Como una especie De pretemporada rápida Antes de que vuelva A rodar la pelota Entre el medio De todo ese estrés Que tiene el jugador De sus problemas cotidianos También De los psicólogos ¿Cuánto influye O cuánto crees Que puede haber Riesgos de lesiones También Cuando se vuelva A la actividad principal? Sí, yo creo Que lo importante Va a ser De que nos den El tiempo suficiente Para poder prepararlo Es que Una vez que nos den El ok Para iniciar Y proyecten El inicio Como mínimo Haya Entre cuatro Y cinco semanas De preparación Yo creo que De esa manera Uno los puede ir Los puede ir Llevando Progresivamente Para evitar eso Me parece Que lo más importante Va a radicar En eso Aunque nos den Un buen tiempo De preparación Porque no se puede Acelerar Esos procesos Hace mucho tiempo Que los jugadores Están parados Y bueno Eso Puede tener Alguna consecuencia Si lo queremos Apurar Por eso Yo creo Que si nos dan Ese tiempo De prudencial No vamos A tener problemas Hoy en esa grilla De trabajo Que armás De lunes a sábado ¿No es así? Sí, sí Hacemos una grilla De lunes a sábados ¿A qué le apuntás David? ¿A qué aspectos Del trabajo Le podés apuntar En estas condiciones? La valencia Que más se puede trabajar Es la fuerza Yo creo que Bueno Han adquirido Buenos valores De fuerza Que por ahí En nuestras Provisiones Semanales No es que estén Relegadas Pero es un Segundo plano Entonces Por ese lado Han tenido Buenas cargas De fuerza Y después Sí, combinados Con actividades Nosotros lo llamamos Ejercicios metabólicos Que son ejercicios Aeróbicos De alta intensidad Que ellos pueden De acuerdo También al espacio Que tienen Pueden moverse Y pueden 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 hacer Una actividad Bastante intensa Entonces Lo regulamos De esa manera Complementamos Con algunas Actividades También De trabajos Cognitivos A través De imágenes Ya hace un par De semanas Que también Estamos agregando Una sesión Con el psicólogo Estamos tratando De variarle La semana Para tratar De que lo puedan Sobrellevar De la mejor manera En estas entrevistas Que hemos realizado Con algunos protagonistas En las charlas A lo largo De estas Ya nueve semanas Entramos en la décima Cada uno Nos contaba Una situación Nos describía Cómo se entrena Bueno, algunos Utilizan una silla Otros algún banco Un cajón De alguna gaseosa Para poder realizar Los movimientos Esto es lo más complejo De tratar Me parece De encontrar Una paridad En el trabajo Que la mayoría Pueden hacer en casa Sí, bueno Uno trata Por eso De las actividades Que planificamos Los ejercicios Que planificamos No complejizárselo Tanto Sino que lo puedan hacer Con un material Que todos Estén al alcance De la mano Y si se suplanta Por ahí Con ejercicio Con su propio peso O como en este caso El implemento De sillas Bancos Y Valde Es decir Ahí Se pueden suplantar Pero siempre Depende De la buena Predisposición Del jugador Ellos están Muy predispuestos Para hacerlo Para agregar Cosas Es más Algunos tienen Algunos implementos Algunos también Hasta tienen Bicicleta Que le pueden agregar Una actividad aeróbica Por ese lado Es decir Tratan de De sumarle Cosas Como para Para hacerlo Más llevadero De cara A lo que se viene En estos días Bueno En casa ¿Se puede hacer Algún trabajo Con pelota? ¿Hay alguna chance De esto? ¿O no? Nada Igual Estamos hablando Es muy difícil Yo Les hago Alguna actividad Pero Más que nada Con un tono Recreativo Coordinativo Pero Salvo Hay dos o tres jugadores Que tienen Un parquecito Un poquito más grande Y ahí pueden Pueden hacer Alguna actividad De 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 conducción Pero no No mucho más que eso Finamore Bueno La última Por lo menos De mi parte Yo te he escuchado El tema recién De apuntar mucho El tema de las fuerzas Según las semanas Porque esto viene Para largo y demás Bajar las cargas O siempre con la misma Intensidad El lunes a sábado Digo en cuanto a lo que es El trabajo físico Desde donde se pueda Tienen Tienen cargas variadas Como para poder Sobrellevar Toda la semana Y vamos variando Los tipos de carga Por ahí un día Se centraliza más Para el tren superior Combinado con Con la actividad Esta Metabólica intensa Agarólica intensa Y otro día Esta más Articulada Hacia Hacia la fuerza Por ahí dirigida Hacia El tren inferior Pero Si se va combinando Como para que puedan Sobrellevar la semana Y no sea No sea Tan 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 pesada David Regueiro Preparador físico Trabaja en el cuerpo técnico De Rodolfo de la Pica ¿Cuántos años Junto a Fito de la Pica? Muchos La verdad que muchos Hace ya más de 15 Que estamos Que estamos juntos Bueno Hemos recorrido Muchos equipos Del ascenso Y bueno Ya Somos Un grupo Bueno El otro Profe Javi También hace 5 o 6 años Que está con nosotros Gonzalo hace También 3 que se incorporó Somos un grupo Que hace bastante tiempo Que estamos juntos Un grupo homogéneo Que lo tiene A Rodolfo de la Pica Como bien explicabas Como cabeza visible ¿No? Como el referente Pero que los tiene A todos ustedes Trabajando En el día a día Y me imagino Con muchas ganas De reencontrarse En un campo Porque Esta experiencia En talleres No la van a olvidar Va a ser la más especial Seguramente Por muchos años Sí Todas Todas las experiencias Son únicas Y bueno Esta Es muy particular Estábamos con mucha Con muchas Ansias Para revertir Ese pequeño Esos tropezones Que habíamos tenido Disfrutando un poco Lo que nos había pasado En la Copa Argentina Entonces Medio como que Que nos frenaron Una situación Que queríamos revertir Y Pero Sí Todas las experiencias Son Son enriquecedoras Y Esta Muy particular David Rayero Gracias por el tiempo Seguramente En lo sucesivo Tendremos la posibilidad De charlar Con Rodolfo de la Pica También para que Nos dé su impresión Pero era bueno Traer el testimonio De quien coordina De quien ordena Los trabajos físicos En una etapa compleja Para desarrollar El laburo habitual Algo que parecía Una rutina Diaria Y Prácticamente Fácil de implementar ¿No? Por las condiciones En una Situación natural Bueno Se ha complejizado A partir de este aislamiento Gracias por el tiempo David Rayero Por la comunicación No Al contrario Y saludos Para todos Y ojalá Que bueno Esto Pase de la mejor manera Saludos Ahí pasaba El preparador físico Del plantel Albirrojo Entonces David Rayero Me meto en la pausa Y ya regresamos Quédese Hay más De Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Ahora Usted Puede comprobar Que viajar A Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio Semirápido Con aire Acondicionado Desde Remedios De Escalada A Retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 Insumax Librería Escolar Comercial Y Centro De Copiado Artículos Escolares Y de Oficina Papelería Fotocopias Impresiones Insumos De Computación Socios De Talleres 25% De Descuento Río Bamba 183 Cava 4371 8557 V Jenny Sip 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 với Sip Sip dinero Sip 2.372, segundo B, Villa de Voto, 4.502, 60.31, www.virtualrisk.com.ar Comercial urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, Avenida Hipólito y Rigoyen, 6.411, esquina Rosales, escalada 4.248, 52.55. Centro Odontológico, doctora Liliana González, Odontología, Especialista en Estomatología, Obras Sociales y Particulares, Beltrán, 3.38, escalada, turnos 4.202, 50.60. MG Fútbol, torneo mater de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos, Barragán, 4.430, escalada, inscripciones, 15.3410, 10.23. Ferretería, madero, sanitario, pinturería, bulones, materiales, eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de mayo, escalada 15.63, 90.1279. Autoservicios, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda, 1221, escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, Marco Avellaneda, esquina Bedoya, escalada. Desde la esquina de carnicería, Los Pibes, Beltrán, 400, esquina Cabures, Canadá, 4288, 3052. Y Carlos Gardel, 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240, 6942. Estás escuchando, talleres, locura y pasión. Último tramo de talleres, locura y pasión. Hay que contar novedades en el ámbito de la subcomisión de estadio y en lo que refiere a la ampliación de la platea Javier Zanetti. ¿Lo tengo por ahí a Lucas Morales? Exactamente, aquí estamos. Bueno, el día viernes se han llenado dos paños de 16 escalones, dos de los seis paños en esta ampliación, en esta obra que busca estirar la platea Javier Zanetti hacia el módulo central del estadio, del campo de juego más precisamente. 22 metros cúbicos se han introducido en esa estructura, 22 metros cúbicos de hormigón con tres camiones que funcionaron durante toda la jornada del viernes. Aparte de las obras que ya habíamos contado Morales en lo que tiene que ver con la reubicación de butacas, ¿no? Que algo se había explicado también en la nota que le realizábamos a Damián Dinuso hace algunos domingos atrás como referente a la subcomisión de estadio. Sí, exactamente. Está quedando, de a poco va tomando color la platea, la ampliación de la platea Javier Zanetti, está quedando muy linda y sí, como comentaba recién Resusta, ya hubo remodelación en lo que es los bancos de suplentes y ahora están avanzando con el hormigonado de la platea. Está avanzando mucho, está trabajando muchísimo la subcomisión de estadio. El avance, ¿no? A pesar de la cuarentena, pero bueno, estaba la predisposición de esta empresa para poder trabajar en el estadio y por eso el viernes se llevó a cabo entonces el llenado de dos paños, dos de los seis, con estos 16 escalones. Más social que nunca, talleres en lo que refiere a la ayuda y al comportamiento de buena parte de sus socios y de los grupos que trabajan en el club. Contábamos hace algunos domingos el funcionamiento del sistema de comida solidaria, ¿no? Tradicionalmente conocidas como ollas populares, que el lunes, miércoles y viernes está a cargo de un grupo, aquel que tiene la participación de la agrupación La Vida por los Colores, donde participan integrantes de la agrupación Talleres 78 y distintos socios que se acercan. Y marcábamos también que los martes y los jueves está a cargo el mismo sistema de comida solidario con referentes de la hinchada de Talleres, ¿eh? Del grupo que se conoce como La Distinta a Todas. Además, en esta semana los vitalicios han recolectado alimentos a partir de, bueno, la contribución de distintos socios vitalicios. 60 bolsones de comida con alimentos como aceite, fideos, azúcar, leche, harina, puré de tomate, entre otros, se han entregado a familias relacionadas directamente con el club. Es decir, familias que tienen a sus hijos jugando en el fútbol amateur, en la escuelita de fútbol, en el handball, practicando gimnasia o alguna otra disciplina. Tarea a cargo de los vitalicios. Están recolectando nuevamente a partir de esta semana, Omar Bezazo y compañía, el doctor Longoni, Vesprobanoy y todos los que forman parte del grupo, de la subcomisión del círculo de socios vitalicios, 500 pesos para seguir adelante con estos bolsones de comida. Y también la gente de Espacio de Género entregó artículos de limpieza, de higiene, jabón, detergente, lavandina, a familias que lo necesitan en el club. También el trabajo de las chicas de Espacio de Género, entonces, lo hablábamos con Claudia Rodríguez en el día de hoy, para colaborar con aquellos que no la están pasando bien y que realmente tienen estas necesidades esenciales. Forte el aplauso para todos ellos, para todos los que están laburando en este proceso, en lo social, llevando a cabo una tarea para los que lo necesitan y que de verdad buscan la solidaridad del otro y la encuentran en el club atlético de talleres y en los que lo integran. Adiós, finamores, nos reencontramos el domingo, ¿le parece? Chao, buena semana para todos, lo de AFA, todo completito en frecuencialverroja.com, buena semana. Atentos a todas las novedades de Taremo Morales, seguimos de cerca la actividad del plantel. Seguimos de cerca, resulta... Hasta aquí llegamos, señores, fuerte abrazo, nos reencontramos el domingo próximo, en el aire de Estación 1550, para Talleres, Locura y Pasión. Chao. Hasta aquí, Talleres, Locura y Pasión. Nos reencontramos el próximo domingo, a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.